Tu esclavo Una vez más Porque si yo me encontré Esto me afecta Puede ser que ya No creerá nadie más Es nada más Nadie más Al que Quiero llegar No hay distancia Alguna que me desanime En mi palabra aunque Me pueda detener Lo voy a hacer Y a las noches En las noches hablan de mi Voy a cumplir en este Te asesinarás Hasta más No hay un mar Al que Quiero llegar No hay un mar 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 Gracias.